Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en Ark. Vale, tengo que comentar, llevo muchos días, llevo ya literalmente bastantes días sin jugar al juego, pero bastantes, he estado cogiendo madera, amansalva, he estado picando piedra, he estado brutalmente, incluso cogiendo fibra. ¿Qué sucede? He subido de nivel y el cual he conseguido una cosa maravillosa, he conseguido la montura de los esclavos. He probado a los esclavos, eso se ve en el episodio anterior, craftean un montón de madera, craftean un montón de fibra, craftean, craftean, perdón, farmean un montón de madera, de fibra y de paja. O sea, brutal lo que recogen estos animales. ¿Qué sucede? Necesito un dinosaurio para la piedra, porque aún sigo yo, hoy por hoy, sigo picándolo, me jode bastante, pero bueno, tiempo al tiempo, y tengo un cambio que mostraros. Y para eso me voy a coger este. Ya sé que es de noche, pero la casa la estamos aumentando, como podéis comprobar, ¿vale? La casa antes era esto, nada más, y ya está. Ahora le he aumentado un poco más para allá. He aumentado el terreno, y por fin, por fin me he puesto, más en el episodio anterior se vio cómo ponía el de aquella puerta, se ve cómo pongo el de las puertas estas. Me ha costado lo mío, me ha costado lo mío. ¿Y veis esta marca verde? Es el comedero este. Vale, esta va a ser la zona de cría. Uy, bo, que me he quedado bobeado ahora. Va a ser la zona de cría. Dinosaurio que no quiera, este se lo va a zampar, que por cierto, voy a subirle... Voy a coger esto, y voy a subirle el daño. Dinosaurio que no quiera, Dinosaurio que este se lo come. Por eso tengo aquí un poco de comida para cuando reclame a algunos que se queden aquí, que no vayan danzando por toda la base. Y esta es la zona de cría. Vale, vamos a explorar un poquito más. Vale, la base tiene todas estas dimensiones. Aquí está la otra puerta, que se ve cómo la ponía y la destruía, porque no me convencía muy bien. Ya que pasaba por debajo del este, entonces si yo pasaba, cualquier compio, otro dinosaurio chiquitín, podría pasar. Ya sé que no está muy, muy bien hecho, pero... Es que a lo mejor puedo hacerlo recto, pero eso ya miraré fuera de cámara para ver si puedo. Tengo aquí todos los dinosaurios, que los tengo que distribuir, porque entró un dinosaurio, o sea, entró un... No sé si un velociraptor o algo, y se volvieron todos locos y fueron a por él. Menos los que tengo en modo pasivo. Los velociraptores. Cosa que quiero decir de los velociraptores. Me voy a llevar estos tres, siempre conmigo. Ese va a ser el que lleve la montura. Me voy a llevar, lógicamente, estos, que por cierto, he ido crafteando madera. O sea, he ido farmeando madera. No sé si los otros dos tenían algo. Nada. ¿Veis? Porque ha entrado un dinosaurio y esto se lo han cargado. Me llevo esto. Ay no, copón. Me llevo todo esto. El mono. ¡Epa, qué mono! El monito. La casa. Como podéis comprobar, he aumentado. Pero tengo un pequeño fallo. O sea, la quiero hacer hasta esa altura. Hay un pequeño fallo. Ahora, ¿cómo subo yo aquí? ¿Vale cómo subo yo? Miraré a ver algo. He tenido que poner techo aquí. No sé si os acordáis que al principio, cuando creé esto, no me he dejado poner un suelo. Pero pues he puesto el techo. Lo que sí que puedo hacer es, a ver, escalera. Es una escalera de madera. A ver, ¿qué es lo que necesito para craftearla? Vale, 35 de fibra, 20 de esto y 50 de lo otro. ¿Y tenemos? Sí, tenemos. Bien. Vale, antes de bajar me he cogido un par, unos cuantos stacks de fibra. Incluso me he ido a farmear con aquellos. Vamos a ver, escalera, 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 escalera. Mi cachis en la masala. Bueno, solo madera. Pero quiero hacerme este. No, no sé cuál de los dos. Es que este se puede recoger luego y... Me compensa. He subido de nivel. Me he estado subiendo... Soy nivel ya 72. Y vamos a enseñaros... ¿Qué hay en el nivel 70 y pico? Vale, esto es lo que hay en el nivel 72. Me pillé esto. No sé por qué. Está guay. Luego empezaré a craftear. Me cogí esto también para hacerme lo de la abeja. Raíz de montacargas. A lo mejor me lo hago para abajo. Y que vaya subiendo para arriba. No sé, entiende que hay que echarle un ojillo a ver. ¿Qué tal va el montacargas? Venga, me lo pillo. Vamos a ver qué hace esto. Hostias. Rastreador. También pillen. Creo que eso ya lo mostré. Pille esto. A ver, digo, creo, porque llevo varios días sin grabar. Llevo varios días sin hacer vídeo de art. Por el hecho de que estaba farmeando madera, piedra, fibra, de todo. O sea, esclavo, si recogiera piedra, sería ya brutal. Es que sería brutal. Vale. Bueno, vamos a hacerlo de la escalera. Creo que me lo he saltado. Mira, puedo hacerme ya esto. Tengo cemento, tengo cristal. Si no hago cemento, que es fácil de hacerlo. Y tengo cristal. Y ya puedo tener una botellita de agua. Y sigue faltando madera. Pero si he cogido un stack entero. Ah, porque pide 200. Venga, vamos a crearlo ahora. A ver qué tal queda. Porque tal y como muestra en el dibujo no me hace mucha gracia. Me gusta más este visualmente que este. Mira, vamos a craftearlo. Vale, como podéis ver tengo aquí materiales que he estado haciendo. A ver. Uh, 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 uh. Vale, entonces me va a tocar hacer otro. Vale, píllate otros 200 de... Perdón. Otros 200. Si no... Voy a coger más, eh. En un momento. Me haces falta paja. Venga, vamos a por paja. Haré otra casa con dodos. Para dodos. Para la cría de dodos. Por todo para la carne. Y para la puesta de huevos. Si veis que está todo otra vez con rocas y demás. Es que ha ido apareciendo. O sea, de tanto tiempo que llevo sin... Sin entrar. Ahora me acercaré a aquello. Pero es que me estoy viniendo a toda esta zona. A picar. A coger madera. A coger piedras. A coger paja. A coger de todo. Vale, ya sé lo que le voy a subir. Le voy a subir esta mina al pobre bicho. Yo creo que con toda la paja que tenemos. Ya estaría. Vale, nos vamos. Pues he estado picando todas estas piedras. Y he conseguido también bastante metal. Que lo he dejado allí en la base. Me encantan las puertas grandes. Ahora ya puedo decir que me sigan todos. Y no tener que estar dándome por culo. De que si viene o no viene. Vamos a aprovechar. Y nos vamos. ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Ah, está aquí. Vamos a acercarnos un momento a ver qué es. Esto también en verdad que me ha ayudado bastante. O sea, el bicho ese. El cofre. Me ha ayudado bastante. Lógicamente también he ido a cazar dinosaurios. Porque necesitaba carne. Tanto para mí como para ellos. Mira, ni que tan mal. Y encima otro esto. Buah. Ni que tan mal. El tema es que me he quedado un poco embobado pensando cómo voy a hacer la distribución. Voy a poner varios comederos y varios edificios para cada dinosaurio. Para cada especie. O para cada cosa que quiera. En plan de caza o de recolección. Mientras voy a dejarlo por aquí. Sé que esto es lo de las semillas. Pero. Mientras tanto. Se queda aquí. He visto. Esto. He visto. Que se puede hacer del S-Pulous. Vamos a dejar las carnes aquí. Ya como podéis observar. Tengo bastante de carne. Más toda la que tengo fuera. Tengo un montón de carbón que he estado cocinando. No. Esto no. Quería dejar esto. Y llevarme esto. Gracias. También tengo un montón de huevos. Que luego abre Kipple. Creo que sabes lo que decías de Kipple. A ver. Escalera. Hay copón. Que no cogí la paja. Está por acá. Espero que sea suficiente. Pues sí. A ver. ¡Eh! Por fin. Ya está. Antes lo que tenía era como estaba la escalera aquella. Pues. Subía. De la escalera hasta aquí. Y de aquí. Subía así. Y luego así. Vale. Pues el mono lo podíamos dejar. Por aquí mismo. También podríamos poner alguna que otra ventana. Tengo aquí material ya. He estado dejando ciertos materiales. ¿Veis? Aquí ya está. Más todas las estas que me hice para hacer más casas. Voy a recoger las heces. Voy a coger la cama. Voy a ponerla. Por si me ocurre algo. La cama la voy a dejar abajo. Y voy a dejarla... Tal que aquí. Yo creo que sí. Voy a recoger todo lo que tenga. Y voy a recoger todo lo que tenga. Anda, pero mira. Pues sí. Este es el S. Fíjate. Vosotros no sois el S. ¿A qué no? Ah, pues mira también. Esto en vez de tenerlo aquí arriba... Me lo quiero poner aquí. Yo creo que sí. Seguro desviando un poquito, pero bueno. Dejamos... Este aquí. Y este aquí. Dejamos estos 20 aquí. Este aquí. Y ahora en cuanto vuelvan a hacer de vientre... Pues iremos cogiendo. Por ejemplo... Este. Vale, voy a ir a por agua. Pero antes voy a dejar a Bono. Vale. También hice bastante narcótico. Bueno, bastante. Hice algo de narcóticos. Vale, todos tenéis ya, ¿verdad? Sí. Pues voy a volver a empezar. Es que tú tienes un montón. Tú, ¿no? Tú. Y tú. Vale, voy a por agua. Bueno, antes de ir a por agua... Voy a coger algo de cristal. ¿Por qué me das ese empujón? Vale, voy a coger algo de cristal. Cemento aquí no hay, ¿no? Cemento, si no recuerdo mal, da con sílex y piedra, ¿puede ser? Me he quedado ya sin piedra. También he hecho un montón de fósforo. ¿Puedo quedar por algún lado más? No. Bueno, de fibra tengo para aburrir. Claro, tengo todo el slot entero más todo eso. Tengo para aburrir. Bueno, aquí también tenemos piedra. Cemento era... Vale, con esto. ¿Y cuánto necesito para el este de cristal? Que, por cierto, no está aquí. Vamos a hacer los tres de cemento. Y vamos a hacer todo lo demás de fósforo. ¿Dónde está? Bueno, como estoy pasándolo mal y no quiero que me suba el torpor, nos vamos a ir. Dime que eres hembra, por favor. Me cago, no tengo el arco. Espero que sea hembra. Y pueda atamearla. Lo que haré lo más seguro es un corto para... Para eso, porque tarda muchísimo ese dinosaurio en... En cogerlo. A ver, soy ya nivel 70 y pico. Dime que puedo cogerlo, por favor. ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú? ¡Hola! ¡Hola, pues! No lo digo, ni qué tan mal. Vale. Vale. Uno de mis... Uno de estos tiene que tener... Todo. Tiene que tenerlo todo. Si no eres tú Sí, sí que eres tú Vale, pues me llevo esto Y me llevo esto Tú eras en el 7 Y las flechas aquí Vale Fruta, fruta, fruta Dame limones Y por favor que sea hembra Si no, bueno Otra mano de obra barata 79 Eh, pero no tienes Tú tienes Haré otra planta más Y la siguiente ya será un invernadero Vale, volveré a por fruta Si acaso Y le meteré un tirado en toda la cara Y que no me saldrá ninguna hembra Y que no me saldrá ninguna hembra ¿En serio? A ver qué nivel era Es que no me he fijado Se ve mejor desde aquí Nivel 4 Que no salga ninguna hembra De verdad Bueno Yo que estoy voy a por más narcóticos Venga Lo que voy de este es que puedo subir Rápido Lo que haré en el invernadero Será un Una plataforma para Para este El de los narcóticos Creo que estaba Aquí abajo No ¿Aquí arriba? Sí Vale ¿De un huerto o no? Narcóticos Aquí me vas a crear estos 20 Y me voy a llevar estas Bueno Voy a Vale Voy a hacer un pequeño cortito aquí Y voy a adelantar O sea Voy a A partir de aquí Hasta que se termine de craftear Voy a adelantar todo ¿Vale? Así que Nos vemos ahora Un segundito All the choices you made Did you make them again? Again 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 All the lies that you told Did you believe in them? All the choices you made Did you make them again? All the lies that you told Did you believe in them? Again Again ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a voy. a dejar aquí. Voy a dejar aquí el episodio. un episodio entre comillas cortito con mucha edición por encima pero vamos a tener esclavón número 5 y le vamos y espero que sea hembra espero sea es que sería ya brutal que no fuese hembra bueno gente lo dicho nos vemos en el siguiente episodio así que hasta luego chao chao vale sé que me despedido esto lo voy a hacer o sea voy a ponerlo he venido a cazarlo o sea que domesticarla, y digo domesticarla porque es hembra por fin tenemos una hembra por fin vamos a tener huevos de terinosaurio tericinosaurio, perdón por fin vamos a tener huevos de tericinosaurio vale, voy a meterle esto voy a craftear más flechas, a ver si puedo normal que estamos esta vez cerca comportamiento neutral vosotros a mi no me vais a fastidiar vale, más cómodo pues la espada no está mal, en verdad pega bastante fuerte la espada, puedo ver que fuerza tiene daño de arma 100% ya parece que no te hice el valor del daño que hace voy a ver si tengo algo más de limones que con los que tengo ya se hace más que suficiente ¿verdad? pero, sí, vale tengo algo más no tengo semillas no lo mismo bueno lo que podría hacer es si aquí tengo uno blanco sí, tengo, 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 tengo tengo doce algo es algo venga voy a poner toda esta carne a podrir voy a poner estas heces aquí luego pondré paja a ver si esto y come mire que rápido ha soltado un un fuscazo aquí casi no tenemos aquí tenemos un helo de carne bueno cojo estos 50 que tengo en verdad segundo y pico voy a coger todos estos podría cartear ya esto y quitarme material de encima voy a ir a por las flechas por cierto esto me lo voy a quitar de encima voy a ir por flechas que las flechas están aquí aquí mira que llevo tiempo queriendo tener una hembra para poder eh criarlos y tener un ejército de esclavos porque son la hostia uy no me he fijado que nivel eres que nivel eres nivel 6 bueno aquí ya son más pero bueno vamos a dejar estos limones aquí como vas de torpo si venga mientras voy crafteando y bueno voy a dejarlo aquí ya habéis visto que es hembra menos mal por fin llevaba tiempo queriendo tener una hembra y nada nos vamos a ver en el siguiente episodio en el cual me voy a llevar todos estos con sus monturas no sé si hacer una montura específica para cada uno o ir alternando la montura yo creo que una específica para cada uno y así me es más fácil que estar quitando poniendo poniendo yo creo que será más cómodo lo que voy a hacer es traerme los otros esclavos aquí para protegerme por si viene algún tipo de depredador atacarme y bueno gente lo dicho nos vemos en el siguiente episodio así que hasta luego chao chao